Cuando hay voluntad política, el problema financiero lo resuelven fácilmente. Mientras que tienen una gran cantidad de maestros, de profesores que no les han pagado. Algunos de ellos tienen dos años que no han recibido ni un centavo de salario. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo he visitado muchos lugares, sobre todo escuelas y colegios del área rural, y me he dado cuenta de esta situación. De igual manera, enfermeras, la otra vez estuve reunida con las enfermeras auxiliares, y se quejaban de cómo inclusive les han violentado sus derechos a las vacaciones, estas que les llaman, son vacaciones que ellas tienen por la función que realizan. Y luego también, bueno, incluso les están negando el derecho a la jubilación, etc. Pero cuando ellos quieren nombrar una comisión y que cumpla las funciones que ellos mismos les definen, sí fácilmente se encuentra dinero. Claro, entonces, por esta razón uno a veces también tiene que estar de acuerdo con estos grupos que protestan porque no se cumplen con requerimientos mínimos como es el salario de una persona, que eso es una cosa sagrada, algo intocable, y que los gobiernos deberían de respetar. Es que es un dato hipócrita en el sentido de que le llamó llorones a las personas que pidieron presupuesto y prefieren en vez de dar presupuesto a una institución, dar fácilmente 2.5 millones a una interventora que va a durar 60 días, que va a tener infraestructura, si ocupa una computadora o ocupa algo, pues está en el Ministerio Público, o si ocupa un vehículo, el Ministerio Público tiene vehículos. O sea, no sé realmente qué se puede utilizar. Solo quiero escuchar nuevamente un minuto de lo que habló en la hora de la mañana en una cadena de radio nacional, Roy Urtecho, y más sobre el asesinato también lamentable del fiscal de lavado de activos o de privación de dominio. Escuchemos al lavado de activos. A la extinta vivienda, una multilatina... No sé si me lo tienen...